Hola, buen día. Mi nombre es Maritza Mercado. Te doy las gracias que esté conmigo el día de hoy. Y pues bueno, el tema de hoy es elegir. Y quisiera contarles una historia para que quedara un poco más claro. Había una vez un campesino chino, pobre pero sabio, que trabajaba la tierra arduamente con su hijo. Un día el hijo le dijo, padre, qué desgracia, se nos ha ido el caballo. ¿Por qué le llamas desgracia? respondió el padre. Veremos lo que trae el tiempo. A los pocos días el caballo regresó acompañado de otro caballo. Padre, qué suerte, exclamó esta vez el muchacho. Nuestro caballo ha traído otro caballo. ¿Por qué le llamas suerte? repuso el padre. Veamos que nos trae el tiempo. En unos cuantos días más, el muchacho quiso montar el caballo nuevo. Y este no acostumbrado al jinete, se encabritó y lo arrojó al suelo. El muchacho se quebró una pierna. Padre, qué desgracia, exclamó ahora el muchacho. Me he quebrado la pierna. Y el padre, retomando su experiencia y sabiduría, sentenció. ¿Por qué le llamas desgracia? Veámonos que trae el tiempo. El muchacho no se convencía de la respuesta, sino que gimoteaba en su cama. Pocos días después, pasaron por la aldea los enviados del rey, buscando jóvenes para llevárselos a la guerra. Vinieron a la casa del anciano, pero como vieron al joven con su pierna entablillada, lo dejaron y siguieron de largo. El joven comprendió entonces que nunca hay que dar ni la desgracia ni la fortuna como absolutas, sino que siempre hay que darle tiempo al tiempo para ver si algo es bueno o es malo. Recuerda, la vida da tantas vueltas y es tan paradójico su desarrollo que lo malo se hace bueno y lo bueno malo. Lo mejor es esperar siempre el día de mañana. Recuerda, en esta vida solo se trata de elegir. Tú eliges si las cosas que te pasan, las experiencias son buenas o son malas. Recuerda, confía, aprende y sana. Nos vemos la próxima. Gracias.